Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Escuela de Magia Idle Magic School. Nada más y nada menos donde estamos llegando. Y entonces se ha desbloqueado la sala de exámenes. Porque aquí va a haber nuevos magos. Pues... Es míralos. Ahí están. Ahí están. Sí, señor. Sí, señor. Vale. Pues esta sala de exámenes lo vamos a dejar para más adelante. Ahí está el porcentaje estimado de aprobados de esta sala de examen. Madre mía, madre mía, lo que podemos organizar aquí. Pero claro, hay que ir mejorando todos estos magos. Ahí va el primero. Ahí, 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 ahí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Espérate que se puede desbloquear algún mago. Y voy a flipar. Vamos primero con la tarea 64. Construir el aula para la mentología. Mejorar la mentología a nivel 10. Ha significado esos premios. Estamos esperando a los magos. Va a haber éxito. Y tenemos nuevos magos. A ver, a ver. Por aquí. Va a cumplirse. Sí. A ver dónde vas ahora. ¡Ah! Tienes que ir ahí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Elementología. El equipo mágico. Y la sala de exámenes. Y la sala de exámenes. Ahora vamos a ver, después de terminar ahí. A ver a dónde van. Vamos a explicarlo bien. ¡Uf! Madre mía. Hay mucha zona para ver si se consigue esta pasar. Pasar, ¿eh? Vamos a echar un vistazo al dinerito que se recoge. Otro premio. Y ahora sí. La gloria bendita. Las fresas. Y me voy corriendo. Me voy corriendo. A ver si termina. Ese mago el recorrido. Y a ver qué pasa. Porque aquí parece que hay muchas cosas que hacer, ¿eh? En esta sala de exámenes. Va llegando, va llegando. Y... ¡Ah! Ha triunfado. ¿A dónde vas ahora? A ver, a ver, a ver, a ver. Ha elegido el centro. El centro. Vamos a ver. Es para el mago. Mago. ¿Qué hay en el centro? Son los tres magos. Morado, amarillo y azul. Ha decidido ir por el amarillo. Ahí tenemos otro. A ver qué pasa. Porque está muy interesante. Súper interesante. Sí, sí. Venga, venga. Está a puntito de conseguirlo. Y llega otro. ¡Oh! A ver, a ver, a ver si desbloqueamos nuevo mago. Todo puede ser que sí. No, ha fallado. Y tenemos que volver al centro. Ahora vienen dos más. Vamos a ver si esto se puede mejorar. La eficiencia del examen. Reduce el tiempo de exámenes. Un 1,75. Bueno, pues vamos a mejorarlo. Hasta los 123. 123, 120, 118, 116. Venga, hasta los 110. Hasta los 100. Y luego los ingresos por examen. También lo vamos a subir ahí. Y ya está. A ver qué pasa. ¡2.200 de gloria! ¡Sí, señor! Vamos rápidamente. ¡Hay tres posibilidades de mago! ¡No me lo puedo creer! Venga, dale caña. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¡Qué expectación! A ver quién triunfa antes. Otro que ha fallado. ¡Qué lástima! Bueno, vamos allá. ¡Ay, ay, 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 ay! Tenemos posibilidades de dos nuevos magos. A ver este si triunfa. ¡Otra vez que ha fallado! ¿Y el último? ¡No puede ser! ¡Qué lástima! No consigo tener un nuevo mago. Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues hay que seguir. Mira, mira, que cada vez hay más éxito. Hay... Bien, lo que pasa es esta aula. Hay que colocar un segundo asiento. ¡2.210! Hay que mejorar el entrenamiento. Hasta los... ¡24 segundos! ¡2.215! Llegamos aquí. De nuevo tres magos. ¡Qué posibilidad! Más buena. Más buena. Alguno tiene que acertar. Vamos, vamos. Y ya yo lo esperando. ¡Qué bien! ¿No lo consigue? ¿De verdad? ¡Oh! Ahora están tardando mucho en venir aquí. Hay que mejorar más alas. Pero quiero nuevos magos. Otro que falla. Esos tres magos que no sé cómo se llaman. Venga, 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 venga. ¡Ánimo, muchachos! ¡A por más! ¡Venga! Dos nuevas opciones de magos. Aquí se están parando un poquito. A ver si llega la oportunidad. Esta tiene que ser buena. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡El astrólogo! ¡Mira qué bien! Ahí tenemos a astrólogo. Por fin desbloqueado. ¡Sí, señor! Y este es el astrólogo. Y este es el boticario. Se han desbloqueado dos más. Ya tengo ocho magos. El boticario. Y el astrólogo. ¡Falta uno! A ver si hay suerte. ¡Y tiene que ser el azulito! ¡Sí! Astrólogo. Boticario. Y falta el azulito. ¡Le quiero, le quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! Suerte. Y justamente dos nuevas clases de magos en el momento. ¡Eso es suerte! ¡Falta, falta uno! ¡Vamos a ver! ¡Astrólogo y boticario! ¿Quién será el próximo? Estos vienen con muchas ganas. ¡Vamos! ¡Necesitamos más! ¡Que se examinen! 2.215 de gloria. Lo que significa que todavía me faltan 285 de gloria académica para pasar al siguiente... La tierra del invierno. Bueno, a la siguiente escuela. Bueno, hasta que no se coloque uno en lo azul, no vamos a ver qué nuevo mago es. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Madre mía! Ahí lo tenemos. Otra intentona. Y siguen fallando muchos. Bueno, intentona en azul. A ver, la mejora por aquí. Está claro que la eficiencia del examen tiene que ser mejor. Así que lo mejoro hasta los 89. A ver ahora. Si hay más suerte. Ahí tenemos ese azulito. Que quiere ser mago de una clase específica. Dime cuál. Y nos divertimos. Y flipamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Otro fallo. ¡Cachis en la marsala! Pues estos dos no sé si le darán tiempo a ser azules. Pero ese sí. Bueno, pues ahora tenemos que esperar otro poquito. Aquí va a ser complicado. Actualizar. Vamos a mejorar esta elementología con la cristalización acuosa a nivel 20. Ahí está. Con lo que hemos completado otra tarea. Es la tarea 66. Y la tarea 67. Y la tarea 68. ¡Uy! Ya va quedando menos. ¡Espentacular! Otra vueltecita por las tiendas. Recogiendo dinero. Y esperando a que se consiga un nuevo mago. ¡Venga! A ver este del centro. Como falla. Pasa ahí. No sé si la fila de magos es para la del centro o se van intercambiando. ¡Ah! Muy bien. Pues tendremos dos opciones de azul. Vale. Hemos fallado en esa. Nos vamos a la siguiente. Tengo ganas de saber quién es el siguiente. A ver aquí. Tampoco podemos actualizar. A los asientos. En este tampoco. Bueno. Pues con paciencia. En el comedor. Sí. Vamos a colocar ocho asientos. Volvemos. A ver qué pasa con nuestros magos. Siguen fallando. Astrólogo. Solo uno. Y boticario. Solo uno. ¿Qué pasa aquí? ¡Ya tiene su diploma! Acabamos de conseguir al invocador de lluvia. ¡Qué bonito nombre! Invocador de lluvia. En muchos sitios le necesitan. Estupendo. Con ellos he conseguido nueve magos. Un poder de combate total de 21.712. Con una magia de ataque de 6.383. Con una magia defensiva de 5.651. Con una magia curativa de 5.538. Y con una magia bendita de 4.140. Pues es el momento de dejarlo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando. Disfrutando. E investigando. Escuela de magia. In the Magic School. ¡Hasta luego!